Hemos tenido la fortuna de ir trabajando ya con muchísimos jugadores de la categoría y hoy tenemos un panorama muy claro de lo que se necesita. Desgraciadamente en este proceso no nos apoyaron los clubes como habían prometido hacerlo y es una desgracia y es lamentable, pero para esta competencia pensamos que esta vez sí van a cumplir. Creo que mostramos capacidad para trabajar y jugadores también muy entregados y comprometidos para ser un Panamericano notable y ahora creo que nos hemos ganado ese derecho de contar esta vez sí con su apoyo. Siempre dije y siempre había mencionado que nuestra idea siempre va a ser ganar el primer lugar una medalla de oro en este caso, pero creo que hay cosas muy positivas que hay que rescatar. La entrada, la convicción que tuvieron los jugadores en ese sentido para encontrarse en la final y demás es muy destacable y eso creo que es lo primero que tengo que decir al respecto. Después ya como entrenador pues obviamente te va dando panoramas más claros para lo que viene, que es el preolímpico, que va a ser igual o más complicado, entonces te da la oportunidad de ver un poco más lejos, de ver las necesidades que tiene el equipo.